Por decimonovena vez, Al-Hazaka atraviesa una asfixiante crisis de agua. La ocupación turca de la estación de Al-Uq, junto con sus facciones armadas y los repetidos ataques contra la red eléctrica que alimenta la estación, han detenido nuevamente el funcionamiento de las bombas en el lugar. Es una política sistemática de privación del preciado líquido que afecta alrededor de un millón de personas en la ciudad y sus adyacencias. El ocupante turco vuelve a privar a un millón de personas en Al-Hazaka y sus suburbios del suministro de agua potable sin tomar en cuenta el Estado de Derecho. Actualmente se trata de encontrar una solución por medio de negociaciones a través de los amigos rusos y los esfuerzos del gobernador. Nosotros, como plan alternativo, estamos operando un número de pozos que cubren el 5% de las necesidades de los pobladores. Los efectos de la privación del suministro de agua se agudizan a la luz del inicio de la temporada de verano y la llegada del mes de ayuno. Los habitantes luchan por conseguir unos litros de agua para cubrir sus necesidades básicas. No tenemos agua. Buscamos una pequeña cantidad, aunque sea para el aseo personal, y es que esa agua es amarga y no es apta para beber. De vez en cuando se interrumpe el suministro de agua. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? La gobernación de Al-Hazaka, en cooperación con la Media Luna Roja, supervisa un plan de emergencia, garantizando cientos de metros cúbicos diarios de agua por medio de 28 pozos superficiales perforados por la gobernación. Nos esforzamos para garantizar parte de las necesidades de la población, transportando alrededor de 650 metros cúbicos de agua potable usando 150 tanques y camiones cisternas distribuidos por toda la provincia. Paralelamente, no se detienen los esfuerzos del gobierno sirio junto con la parte rusa para resolver el problema e intervenir para poner fin a la disputa entre las fuerzas de Siria Democrática, que controla las estaciones eléctricas en Al-Zuaidiyah, en el noreste de Al-Hazaka y el ejército turco sobre la base de agua para Al-Hazaka y su campo, a cambio de un suministro eléctrico para Ras al-Ain y Talabiyad. Gracias por ver el video.